Frustración y mucho cansancio son los sentimientos de los migrantes retenidos en Ciudad Juárez, localidad fronteriza entre México y Estados Unidos. Yo perdí todas las uñas de los pies míos caminando toda la selva y todo de todos lados porque supuestamente al emigrante no le pueden dar cola, al emigrante no lo pueden ayudar en ningún lado. Si emigrar no es un delito. Allí muchos pasaron la noche en refugios antes de intentar cruzar a Estados Unidos y acusaron a malos tratos por parte de las autoridades mexicanas y falta de protección en general. Nosotros somos seres humanos, no queremos estar en su país. Lo que procuramos es que tengan un lugar seguro, que tengan un espacio donde puedan estar a salvo. Todo apenas dos días después de que cientos de migrantes intentaran cruzar la frontera masivamente, tras rumores de que se permitiría su entrada a suelo estadounidense. Pero la realidad que encontraron fue muy diferente a la esperada. Agentes con escudos, barricadas y alambre de espino. Por favor, queremos respuestas. La aplicación no nos ha servido para absolutamente nada. La aplicación ya no da nada, viejo. Me encuentro sola, estamos todos los actos. Y es que muchos, como Camila Cruz, llevan hasta seis meses esperando una cita para solicitar asilo en Estados Unidos, acusando que el proceso de asilo que el presidente Joe Biden lanzó en enero, pensado para garantizar la seguridad de los migrantes, tiene carencias. La pobreza y la violencia en sus países de origen lleva a que unas 200.000 personas intenten cruzar la frontera hacia Estados Unidos cada mes.